Nos han pedido varios drinks con acai y varios drinks con gin, así que voy a hacer un gin de acai. Deja agarro la coctelera que vamos a agitar, también voy por unas fresas para darle un toque especial, voy por el sirope de miel, ahora voy por el gin bombay zafir y voy por una naranja. No puedo olvidarme de lo principal, el acai congelado. Deja abro la coctelera, le voy a colocar tres fresas sin las hojas, ahora le coloco un tercio de sirope de miel, porque el acai ya es bien dulce. Maceramos las fresas para hacer un tipo puré, cortamos la naranja separando una rodaja del medio para la decoración al final, exprimimos la naranja, este exprimidor grandote es muy bueno, da para exprimir naranjas y los limones también. Deja agarro el scoop de helados y vamos a colocar dos bolas de acai, le vamos a entrar con el gin, colocamos una dosis hasta el tope, esta vez le voy a colocar poco hielo porque el acai ya está congelado. Y ahora vamos a agitar muy bien, va a quedar como un batido muy cremoso. Para servir este drink voy a usar la copa Huracane, la llenamos de hielo y servimos nuestro gin de acai. Me encanta el acai, cualquier drink con acai es súper sabroso mis amigos. Ahora vamos a sensualizar el drink con media rodaja de naranja, miren qué contraste que hace, queda muy bonito, colocamos una ramita de menta y está quedando sensacional. Y claro, una pajita de papel de color rojo. Y ahí está mis amigos, gin de acai, quedó delicioso. El acai con naranja, los botánicos del gin, embulsado con miel, queda muy bonito. Vamos a probarlo, mmmm, gin de acai, quedó sensacional mis amigos. Ahora pueden usar ese pote de acai que tienen congelado. Reserven esta receta para hacerla con sus amigos. Y no te olvides, postea una foto linda, etiqueta arroba drinkeros AL, con el nombre del drink, gin de acai, que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.